Hola hermanos, muy buenas tardes, mi nombre es Aurelio González, nos encontramos aquí en un barrio de Manhattan, creo que se llama el Middle Manhattan bueno quisiera compartir con ustedes la sorpresa que yo he tenido con respecto a esta edificación que acabo de mostrarles y que les voy a volver a mostrar esta edificación se encuentra en la esquina de las siguientes calles, esta es la 43 calle, 43 calle, que es esta, esta que es así y la 12 avenida, que es esta por donde están transitando los vehículos ahora, ustedes van a ver ustedes van a ver, que fue lo que más me llamó la atención a mi, esa bandera, esa bandera que ustedes ven ondeando ahí, que tiene una estrella grande y cuatro estrellas pequeñas en un paño rojo, esa es la bandera de la República Popular China, de la China comunista y ese edificio que está ahí, ese edificio que está ahí, miren lo que es grande, debe tener alrededor de 12 pisos y ancho, unido a un complejo arquitectónico de edificio aquel de 60 pisos que se está terminando de construir, o se está construyendo ahora, y estos otros también que deben tener 60 pisos bueno, como ya ustedes habrán entendido mi mensaje, esta es la embajada o el consulado general de la República Popular China, aquí en New York, miren ustedes que interesante, ahí hay unos trabajadores, hay unos trabajadores allí, que traté de conversar con ellos, me dijeron que ellos no hablaban inglés, parece que son trabajadores del consulado y no quieren tener conversa, no quieren tener conversación con ninguna persona externa, pues bueno, si la República Popular China, la China comunista, la China de Mao Zedong, la China donde deben haberse reprimido miles de millones de chinos que hoy se encuentran repudiados en los Estados Unidos, esa China comunista tiene este consulado general aquí en New York, nosotros los cubanos, la Cuba, que va a ser democrática, muy pronto tendremos nuestro consulado o nuestras oficinas consulares en algún lugar de los Estados Unidos, yo soy Aurelio González, muchas gracias de la República Popular China, muchas gracias por ver el video, gracias por ver el video, y gracias por ver el video, y gracias por ver el video, gracias por ver el video,